Benidorm Palace presenta su nuevo espectáculo, Aqua. Bienvenidos a nuestro crucero de lujo en el que recorreremos el mundo a través de fascinantes números musicales, coreografías espectaculares, magia y la participación de más de 40 artistas internacionales. Aqua, la noche soñada de tus vacaciones. Ten espectáculo en Benidorm Palace. Venta de entradas en las taquillas de Benidorm Palace o en el 965851660. Más información en nuestra página web y en Facebook.